La población de colombianos en el exterior asciende a cerca de 4.7 millones según el Ministerio de Relaciones Exteriores. De ellos el 34.6% está en Estados Unidos, donde transcurre en Nueva York la historia de la cinta Nowhere o en ninguna parte. La comunidad LGBTI ha peleado por sus derechos de igualdad y mostrar sus historias en la pantalla grande y en los festivales de cine, como el cine de jardín, son importantes para eliminar la intolerancia y la ignorancia. Quiero resaltar que la película se trata mucho sobre la aceptación, sobre no sentirnos pertenecer a un lugar o a otro por una serie de conflictos. Una historia escrita y dirigida por los hermanos David y Francisco Salazar con la discriminación familiar contra una pareja gay como telón de fondo. Queremos mostrarles la historia de Adrián y Sebastián para que esta historia nunca se tenga que repetir. Nowhere participó en los festivales South Shore de Miami y Woods Hole de Massachusetts. Y esta noche a las 11 y 30 usted puede disfrutar de su estreno en Teleantioquia.